Buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más al canal, en esta ocasión estamos en Black Ops 2 para hacer una partida duelo por equipos en drone Y vamos a jugar con MSMC, a ver que tal sale Como veis, tengo las armas de diamante, al menos no son fusiles, porque tuve una época en el que jugué muchísimo a este juego De hecho tengo 400 y pico horas, casi 500 a este juego, al multiplayer Y bueno, he vuelto después de mucho tiempo a jugar un poco, porque bueno, me daba ya el gusanillo de jugar a un shooter, bueno Que me dio tanto entretenimiento, vamos aquí a hacer una de mis técnicas supremas, a ver No soy realmente muy buen, mierda, voy a morir, que coño Vale, no soy realmente alguien muy bueno, pero vamos, me suelo defender A este hombre lo voy a silenciar porque me está tocando los huevos Así, y ya está No entiendo a que vienen, o a hablar o a jugar, tío, no entiendo su flow, realmente Hasta luego, pringao Va a venir otro por aquí No Buah Ay, el de la Remington, madre mía Me tiene enfiladísimo, eh Viene por mí, creo que no puede más A ver A ver, a ver, a ver Controlo muy mal los respawns estos Esta mapa no se me da del todo bien, hostia, ¿qué hace este hombre? Esta mapa no se me da del todo bien, hostias Dios Toma ya, toma respuesta Como veis, suelo utilizar mucho lo que son las C4 Dios He tocado, he tocado a alguien He tocado a un pringa, he tocado A ver si Tienen huevos a entrar No creo Me han dado un rodeo a los cabrones Vámonos Uy Saben que estamos aquí Están haciendo ahí Cago en la leche No me toques los huevos ya, hombre Estate quieto A ver Ahora que hacemos por aquí Mira, ahí hay uno Vaya, camping se está marcándolo, amigo Tanto por detrás, anda Lol Vale Los tenemos justo detrás No me inspira confianza eso Vale El de la Revington Ha colado Bueno ¿Me estás contando? ¿Lo veis? Las rachas que tengo son muy bajas Ya que, bueno No me suelo sacar mucha Mucha cosa Y para tener Rachas de adorno Prefiero darles uso Cago en la leche Vale Espérate Voy a despejar eso Voy a despejar eso un poco Vale Despejado Vale Tranquilo Volvemos Vale Vale Hay que controlar mucho este respawn Porque ese es por donde más entran Ahí arriba se me va a poner un sniper Y me voy a cagar en San Pitopato Ok Vale Eso es una locura lo que estoy haciendo ¿Vale? No, no se debe hacer jamás Pero bueno Voy a meterme otra vez Antes de que me... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! El de la Revington Me ha pillado Muy bien No pasa nada ¡Ay! Dios mío Ese hombre Tiene un problema ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Las Revingtons Vale Ya estoy banqueando como de... Mira, mira esos tres ahí arriba, tío ¿Te puedes creer Qué equipo tengo, por Dios? Estás campeando aquí la entrada todo el rato Me está poniendo nervioso realmente Venga, a ver Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven aquí Vale No hay nadie No me... Es que están campeando Los tres del equipo ahí O sea, ¿tú te puedes creer? Es que esto es normal, tío O sea Es que no es ni medio normal Este me va a matar al final ¡Puta, Revington! Dios mío Menos mal que eres malo Compañero ¡Hostias! ¡Ay! ¡Buah! Me revientan ¡Joder! ¡Otra Revington ahí! ¡Venga, hombre! Toques los Cuevecillos Vale, 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 vale No me está gustando nada esto, tío No me está gustando una mierda ¡Mira ese! ¡Mira qué puntería tengo, tío! Es que soy... Tengo muñones En vez de con las manos Con muñoncitos juego, tío Vale Por ahí Mira, mira el sniper que hay ahí ¡Más mono! ¡No! ¡Buah! Ese Dolphin me ha llevado a la muerte, tío Como veis No soy nada del otro mundo jugando Simplemente Bueno Juego con mando En plataforma de PC Que eso es bueno ¡Venga, cuidado! ¡Cuidado, hombre! Llevo manos ágiles Por eso de los C4 Va a explotarlas más rápido Ayuda mucho, eh Como estáis viendo Que ayuda muchísimo Lo que estoy haciendo A ver Va a venir un marica por detrás Lo sé Quizás para atrás Porque van a venir Vale, vale, vale Hay que ir controlando esta zona Ha subido uno Creo que me ha visto Va a esperar que pase Creo, 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 creo Vale, va a entrar otro Va a entrar otro Perfecto Ha pillado Va a entrar otro más Venga, con la Remington ¡Qué huevos tienes! ¿Qué huevos tienes, compañero? Venga Con tu Remington A ver Nada por aquí, nada por allá Maquillate, maquillate Venga, pasa, compi Pasa, compi, que te espero Nadie ¡Hijo de puta! ¡Apeta a B14! ¡Qué perra! Venga, va ¡Sal! Es muy tímido Es muy tímido el compi A ver Eh, decir que han tocado Muy noobs Yo soy noob, ¿vale? Pero ellos son más noobs todavía Y eso, pues, nos hace Llegar a la victoria Como estáis ¡Uy, madre mía! ¡Qué susto! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios, qué susto! ¡Me has pegado, compañero de la mina! ¡Madre, por Dios! Me han cegado Este... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Remington Remington En fin Yo que soy más malo que el pan Es broma El pan está bueno, ¿eh? Así que No en exceso Pero está rico Se me está yendo la cabeza Porque no me gusta jugar y hablar ¡Hostias! La C4, tío, me salva la vida En innumerables ocasiones A ver Aparece, compi Que vas a aparecer Estás deseando aparecer Lo estás deseando ¡Lol! ¡No me puede ser! Estoy pillando, chavales Estoy pillando que no es normal No pasa nada, ¿eh? Ojo Esto es pim pam Vamos a hacer aquí La típica Le damos la atención ¡No puede ser! ¡No me! ¡Me cago en tu prima! Es que no puede ser, tío Es que te tengo que reventar Es que te tengo que reventar la cabeza Como no lo ha hecho nadie Mira ese de allí, tío Es que no me lo puedo creer ¡Venga ya, hombre! En tu Remington Dame la Remington Para acá Cago en la leche Vamos a repartir con la Remington Estoy hasta los huevos ya Quiero que pille con su propia arma Me está tocando ya la moral De verdad, en serio O sea, llega un punto En el que dices Basta Basta porque no puede más ¡Hostias! ¡Hostias, que pillo! ¡Hostias, que pillo! ¡Hostias, que pillo! ¡Hostias, que pillo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo se ha librado de su propia arma? Ven aquí ¡No corras! ¡Pa, pa, 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 pa Me escondo, me escondo, me escondo rápido Hago la llamada de la atención Nadie, nadie Estoy aquí, estoy aquí ¡Venid por mí! ¡Vámonos! Hago el señuelo mágico ¡Vamos, doble! ¡Vamos, doble, que me he marcado! ¡Oh! ¡Oh, bueno, chavales! Esta ha sido la partida Espero que os haya gustado Ya veis que no soy nada del otro mundo Soy bastante, eh Manquillo Pero Ha sido buena partida, la verdad Para ser yo Estoy orgulloso Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Vamos! 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 Gracias.